Bueno, ya con el señor Andrés Martínez, que viene bien preparado y bien pertrechado para una auténtica guerra mediática contra la infamia arbitral, lo primero de todo, Andrés, que estamos viviendo semana tras semana. Yo creo que huelga hasta preguntarte, porque creo que lo de ayer fue evidente. ¿Cuál es tu opinión, tu sensación? ¿Qué sientes ahora mismo, Andrés, después de lo de ayer? Yo, mira, como no vi muy bien dos de los penaltis, me enfasqué mucho con Ancelotti y los cambios y tal, pero el debate es ese, el debate de los penaltis. Mira, tú, podemos luego hablar, si quieres, de gente que no lo ha hecho muy bien y gente que lo ha hecho muy bien, pero lo han cambiado y no han podido jugar de todo el partido. Pero, mira, Jota, lo importante es que, oye, si tienes que tirar dos penaltis, lo demás es secundario. O sea, si tú ganas, te lo digo en serio, la defensa bastante hizo con encajar un solo gol contra un equipo grande como el Atlético de Madrid, que quiere decir, o sea, uno de los cuatro de primero, los que van los primeros, suficientemente. Y bueno, y de hecho, perdón, Andrés, el que más problemas nos pone siempre, las cosas son como son. Bueno, exactamente, es que con una defensa buena ya te ponen problemas y hemos perdido. Pues bueno, o sea, lo que te quiero decir es, para mí, el partido justo con un arbitraje justo, lo ganas, lo ganas. Luego ya hablamos de debates internos, que yo estoy contigo y con mucha gente y opino prácticamente igual, prácticamente igual. Pero para mí, el primer principal debate es el arbitraje. Con el arbitraje, por mucho que la defensa sea la que es, por mucho que no hayas fichado defensas, que yo sé que la gente lo pedía y yo estoy de acuerdo que había que fichar un defensa, por mucho que la defensa sea improvisada, por mucho que el portero no sale, por mucho que Bellingham está con los calzones que no puede. Porque el entrenador le pone hasta los días que no hace falta jugar. Va a jugar hasta con, no sé, con el Leganés. Con las carrerillas, como dice Tomá González Martí. Sí, exactamente. Los penaltis son claros y debían de pitarse. ¿Tú crees que efectivamente, como están diciendo, la presión ambiental que está generando el Barcelona, Xavi en cada rueda de prensa, atizando la porta a cuchillo, también haciendo, lógicamente, campaña con su entrenador, estableciendo un auténtico frente que va en la misma dirección, ¿tú crees que al final esto le está pasando factura a los árbitros? Yo, sinceramente, creo que no. Creo que los árbitros son así de malos de por sí, ¿sabes? Yo creo que ni siquiera, ni Real Madrid y Televisión les condicionan por un lado, ni lo que habla Xavi les condicionan por otro. Es que están ya condicionados para ese lado, Jota. Es que no hay condición. ¿Qué condicionante puede haber más de lo que ya pagaron durante 18 años? O sea, ¿qué condicionante puede haber más de la tendencia que todos intuimos que siempre ha habido? Entonces, yo creo que no hay más. O sea, la tendencia, que es una palabra que es muy bonita, ya va para ese lado. Ya no hace falta nada más. Porque está todo, de hecho, todavía montado y preparado para que, aunque no estén los que idearon todo esto, continúen los que mamaron de sus pechos y todo continúa en definitiva igual. Pero ¿y no te parece absolutamente cínica la postura del Barcelona que estando investigado, cuyo presidente está investigado por este tema, se pongan a decir que, madre mía, vaya arbitrajes que favorecen al Madrid? ¿No te parece el colmo de la poca vergüenza? Yo, lo más cínico de todo esto es que ellos votaron a Villar durante muchos años y el Madrid no. Ellos votaron al presidente de la Real Federación Española de Fútbol y al presidente de la Liga y el Real Madrid no. Es decir, los dos organismos de fútbol de España, ellos los votaron y el Real Madrid están enfrentados a ellos. Y ellos, porque el Real Madrid, y te lo he dicho ya la última vez y tal, el Real Madrid está en contra del sistema arbitral actual. Es el único equipo, el único equipo que está en contra del sistema arbitral y dice que hay que cambiarlo. Todos los demás lloran, pero no quieren cambiar. ¿Sabes por qué, Jota? Porque no quieren cambiar el sistema arbitral, quiere que les beneficie. El Madrid te dice, vamos a cambiar el sistema arbitral. Yo quiero que cambie, yo quiero que cambie el presidente de la Liga, yo quiero que cambie todo, todo, todo. Me quejo, pero quiero que cambie. Los demás no se quejan porque quieren que cambie las cosas. Quieren que caiga la moneda a su favor. Es decir, no quieren que haya un sistema arbitral justo, quieren que el sistema arbitral sea siempre a su favor. Y eso es repugnante. Eso no es deporte. Eso es una auténtica vergüenza. Estoy completamente contigo, pero ahora no me extraña porque Laporta decía el otro día, a mí no me gusta el VAR. No, claro, a ti lo que te gustaba era lo que había antes, dónde se podía meter la mano en donde hiciera falta para que todo cayera al mismo lado. Andrés, tú eres optimista con respecto a lo que puede ocurrir con el tema Negreira, la investigación, teniendo en cuenta que el otro día la Fiscalía se opone a que se le impute el cohecho. Que bueno, que mucha gente se hizo muchas pajas mentales con esto pensando, que se libran. No, no se libran. Se libran del cohecho, pero el delito de corrupción deportiva sigue ahí. Tú eres optimista con cualquier tipo de sanción que pudiera caerle al Barcelona, porque ya es una desvergüenza de por sí que sigan adelante. Pero bueno, asumiendo eso, ¿tú crees que va a pasar algo o que se va a quedar todo como está? Yo, sinceramente, creo que ya sabéis la Fiscalía a quien pertenece, ¿no? Lo dijo al que le pertenecía. Dijo, es mía. Entonces, la Fiscalía, ¿qué te puedes esperar de ella? Hará todo lo que haga falta para ese lado. Y no me quiero meter en lados no deportivos, pero ya sabemos lo que va a hacer la Fiscalía. O sea, yo, sinceramente, creo que si no se le ha castigado todavía al FC Barcelona es porque al FC Barcelona se le ha intentado negociar de alguna manera para perdonarle la sanción a cambio de algo que todos ya sabemos y no puedo nombrar. Y como no pueden, no han podido en ese sentido, sigue todavía la cosa. Pero yo creo que hay que confiar en la justicia. Creo que hay que confiar en la justicia, a pesar de que, como ya sabéis, parte de la justicia le pertenece a quien le pertenece. Entonces, en un último momento, Jota, los pagos han sido demostrados. Es decir, o sea, condena va a haber, pero hay que saber hasta qué punto, qué castigo va a haber. En ese punto yo no sabría decirte si puede haber un castigo deportivo o no. Eso sí que no podría decirte, pero que ya han sido pillados, han determinado los pagos. Que hay árbitros que están siendo investigados. Todo eso, que algunos van a caer. Yo lo tengo claro, pero no sé hasta qué punto el FC Barcelona, lo que tú quieres, que es que les desciendan o tal. Eso es muy complicado. No sé hasta qué punto vamos a llegar hasta ahí. ¿Qué va a haber sanción? Seguro. Pero no sé hasta qué punto. O sea, que en un panorama a la italiana no terminas tú de ver la liga española. Es que te explico, te explico. La gran diferencia entre la italiana y la española es que la española fue peor. Fue más tiempo. Para mí es aún peor. Pero la gran diferencia es que no tenemos escuchas, ni tenemos las suficientes pruebas para que sea completamente, totalmente. Porque claro, ellos hasta cierto punto van a ser castigados por lo que van a ser castigados. Es decir, la justicia no se inventa cosas. Yo sé que a la gente le gusta decir, no, la justicia hace lo que quiere. No, la justicia condena con pruebas. Es decir, lo que se ha probado, hasta dónde ha llegado. Es decir, la especulación que todos tenemos y que es lícita tenerla, porque tú tienes una especulación. Tú crees que esto ha sido así y todos creemos que, de verdad, el FC Barcelona pagaba a los árbitros por lo que lo pagaba. Es decir, oye, pagaba el presidente del CTA un muy buen dinero para que la moneda cayera de su lado. Y todos lo tenemos. Pero claro, llegado el momento del juicio, Jota, la justicia te pide A. A y A, y te castigo por A, ¿sabes? Claro. Hombre, evidentemente hay una cosa que es impepinable y creo que haces muy bien en hacer ese apunte, porque de alguna manera habla bien de la diferencia que hay entre el madridismo y el barcelonismo. Que nosotros, más allá del fanatismo, entendemos que no se puede violar en un estado de derecho o saltar o tomar atajos en un proceso judicial. Evidentemente, si no hay, escuchas, algo que realmente asiente la culpa sobre determinadas personas, no puedes inventarte efectivamente una condena y todo tiene que ser en base a lo que hay. Que todo apunta a, por supuesto, pero que no siempre al final sopla el viento en el favor o en la dirección que nos gustaría. Andrés, voy a, por desgracia, tengo que cortar aquí porque tenemos el tiempo limitado y quiero tratar un montón de temas contigo y esto sería, pues fíjate, para dar siete directos continuados. Pero prefiero ahora entrar ya en el tema del debate interno, ¿vale? Vámonos a la parte que sí nos toca de cerca, que es la de la gestión de Carlo Ancelotti en el partido de ayer y sobre todo el desempeño de determinados jugadores que, o con los que, se está agotando un pelín ya la paciencia y que encima con la presumible llegada de Mbappé incluso podrían verse en el mercado, no exagero nada. ¿Qué te pareció? Antes me comentabas al inicio que la gestión de Ancelotti ayer no te gusta. No entiendes el porqué de algunos cambios, no le ves la lógica ni la razón. Además, tampoco lo has dejado caer el tema de la directiva con la gestión de la plantilla sin un central, que para mí es un punto temerario. ¿Cuál es la sensación que te queda con esto? ¿Crees que se puede modificar, cambiar? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo lo habrías hecho? Yo no me escondo. Yo creo que Ancelotti está haciendo las cosas muy bien, pero sí que se le puede dar un palo. O sea, yo a esas personas que no le puedes meter un palo a un jugador porque ha jugado mal. Un día, pues ya está, le puedes meter el palo. ¿Por qué no le vas a meter el palo a un jugador o a un tío que se equivoca en un día? Es que lo contrario es decirle, adelante, sigue, sigue. No, tú tienes que demostrar, oye, esto lo has hecho mal, eres humano y te humaniza. Desde luego humaniza porque Ancelotti, te digo una cosa, Ancelotti otra cosa no, pero autocrítica ha tenido muchas veces. O sea, muchas veces ha dicho que se equivoca en alineaciones y tal, y en cambio tú ves en la otra bancada, al que se va a ir en junio, que cuando venga el Bernabéu Jota se quejará del techo. Dirá que es que no hemos ganado porque la luz de la luna no incidía en la cabezota de los cabezones estos. Entonces, yo, sinceramente, yo creo que ayer, más allá de los penaltis que para mí son determinantes, la segunda cuestión es la gestión de los cambios de Ancelotti. Ancelotti mantiene a Vinicius, porque yo lo vi, 30 minutos en la banda, en pantalón cortito, estirando y no lo termina de sacar y lo que hace Ancelotti es, se marca el 1-0 y cada cambio era quitar peligro. Cada cambio fue quitar peligro. Es decir, pasamos de un partido en el que el Atlético de Madrid, las acciones que tenían por algún centro lateral así tal, y al final, claro, después de los 30 centros laterales, el último de todos ellos te lo meten. Vale, yo ahí no puedo decir, escucha, es que joder, es el Atlético de Madrid, te han tirado 30 centros laterales, tienes una defensa como la tienes. Entonces, culpar a la defensa me parecía lo más sencillo. Para mí, el culpable es el entrenador, que con 1-0, sabiendo cómo tiene la defensa, que te va a caer algún gol en algún momento, oye, no vayas a por el 2-0, porque sabes que te va a caer un gol. La defensa es improvisada, se ha hecho mal no fichando a un central, oye, coño, no quites a efectivos, mete un 2-0 y ese gol te puede caer y te quedas en 2-1. Pero yo también te digo una cosa, Jota, creo que Ancelotti, es muy cabezón en algunas cosas, yo creo que lo de Brahim duele, duele a todo el mundo, porque has mandado un mensaje que has pagado, y has pagado por él. Y es decir, tú no puedes insultar al fútbol, Jota. El que mejor está jugando, si tú le quitas y empiezas a meter centrocampistas, ¿vale? Y empiezas a quitar a jugadores de peligro y a jugadores de espectáculo, porque el Madrid, los últimos minutos, es que no hizo nada. O sea, por muy mal que estuviese Rodrigo, joder, es que quitas a alguien que pueda hacer mínimamente algo. Lo mismo le sale algo, claro. Lo mismo le sale algo. Si tú lo quitas por Vinicius, que para mí es lo que tenías que haber hecho, Rodrigo por Vinicius estaba clarísimo, si ya Vinicius se estaba estirando, si tú me dices que Vinicius está mal, pues quizás, en vez de quitar a Braín, quitas a Rodrigo, pero dejas a Braín todavía. Entonces, para mí, la gestión de los cambios, Jota, fue lamentable. Lamentable, hay que decirlo. Déjame que te dé ahora dos nombres, que son los que más está cuestionando el madridismo, y luego hablamos, ¿vale? Vamos a hablar primero de Nacho y de su temporada en general. Vamos a hablar después de Rodrigo y su futuro. Porque al final, Nacho, bueno, la edad que le pilla, la situación que tiene, dices, vale. Pero Rodrigo, cuidado. Así que dime qué opinas de la temporada del capitán, cómo está este año, y por supuesto, de Rodrigo. Lo de Nacho me duele porque le quiero mucho y porque representa los valores del Real Madrid, pero te digo una cosa, los valores del Real Madrid y el hecho de que haya sido un guerrero y tal, no te eximen de un hijo de puta llamado tiempo. Entonces, ¿qué te voy a decir? ¿Le ha dado el viejazo? Parece que le ha dado el viejazo, pero mírate, una cosa, Jota. Llámame optimista, llámame lunático. Ojalá Nacho se recomponga porque lo necesitamos, te digo. Es que no podemos perder ni uno más, ¿eh? O sea, está ya en la defensa, fíjate. Pero bueno, en principio, digamos que tiene esa disculpa. Sí, le ha dado el viejazo. Para mí, para mí le ha dado el viejazo de golpe. Yo creo que Nacho siempre se colocaba bien y últimamente es que yo creo que la falta de confianza en sí mismo le ha provocado que esté nervioso. Nervioso. Yo te digo una cosa, ojalá recuperésemos a Nacho porque yo le veo en el campo y le veo nervioso. Y eso me duele porque ha sido tan grande Nacho todos estos años, jugando cuando se le necesitaba y tal, que me dolería que, joder, diese un bajón tan grande así y esto se prolongase. Sí, porque además es como que termina ensuciando toda una carrera que ha sido en general brillante para un chaval que, fíjate, cuántos canteranos pueden decir, me refiero a todos los que pasan por la cantera del Real Madrid desde niños, ¿cuántos pueden decir que llegan al primer equipo? Uno o dos, quizá, al final, ¿no? Al final de su carrera. Y Nacho es uno de ellos y Carvajal es otro. Entonces, de una forma o de otra te das cuenta que dices, joder, tampoco quiero que se acabe viendo de otra manera. Pero es verdad que cuando entras en esa dinámica de, hostia, he fallado en un partido, a ver si voy a fallar en otro, te empiezas como a encoger y es como que te vuelve rígido y ya te va un partido mal con otro, con otro, con otro y no terminas de salir. Y es falta de confianza, es lo que tú dices. Yo creo que eso, él agarra un buen partido e invierte completamente la tendencia. Pero hasta ahora nada. Andrés, Rodrigo, ¿qué hacemos? Yo soy muy de Rodrigo porque, a pesar de todo, Rodrigo me parece un jugador de tanta calidad. Es que, además, lo notas. Hace unos movimientos perfectos. Es un tío que, además, se le nota que ha pasado por la Academia del Santos desde muy joven. Es decir, tú le ves y es un jugador totalmente distinto a Vinicius. Vinicius es espectacular. Es la favela. Es decir, el jugador nacido en la calle sin ningún tipo de criterio futbolístico. Es decir, dame el balón y hago magia. Y, en cambio, él es todo lo contrario. Es un jugador tan estético, tan bueno. Me duele, me duele. Me duele este bajón que está atravesando. Pero le tengo fe. Le tengo fe a pesar de todo. Jota, yo le tengo fe hasta el último momento. Eso sí, obviamente, cuando ha llegado el booking en el Real Madrid. Mira, ayer lo estaba hablando en el Bernabéu con un buen amigo y dijimos lo siguiente sobre esto que se está comentando de las ventas. Si bien Mbappé, que todavía no ha firmado y hasta que no firme y juegue tres partidos, no sé si va a venir. Pero en el caso de que vengan todos los que vengan, viene Hendrik también. Es que es el problema, que es que también viene Hendrik. Y está Guler. Y está Guler. Está José Lu, que no sabemos que para mí José Lu tiene que seguir porque Mbappé no es un 9. Y José Lu va a tener muchas oportunidades de jugar. Pero también está Hendrik. Entonces, tú me dices, creo, o sea, lo que me fue este hombre y lo que yo también es verdad que puedo sentir. Creo que quizá Rodrigo y Vinicius y gente de arriba digan, ¿por qué no me tomo un año con todos? Y si veo que yo soy el que menos juega, me voy. Pero claro, el Real Madrid no funciona así. El Real Madrid funciona. Tú ahora vales mucho. Dentro de un año, ¿cuánto me puedes valer tú? Pero claro, mientras no firme Mbappé, Jota, todo esto que estamos haciendo son especulaciones y yo a Rodrigo le quiero mucho y confío en él. No sé, fíjate que yo creo que es una cuestión, pero es algo que puedes ver incluso en otros campos de la vida. Es como lo clásico de no presionar a un artista ni a un escritor. La inspiración te viene cuando te viene. Y me recuerdo un poco a Marco Asensio en el sentido de que, como tú has dicho, tienen ese talento, esa pureza, ese guante en el pie que les sale cuando les sale. O incluso Guti, fíjate. Pero no puedes convertirlos en todoterrenos panzer militares que vayan sobre cualquier tipo de circunstancia porque simplemente no son ese tipo de jugador. Entonces, Vinicius intenta, intenta, intenta y la puede cagar, pero lo vuelve a intentar. Y el otro es una cuestión más psicológica y de carácter, fíjate que de talento. Entonces, yo creo que Rodrigo es lo único que no sé si se trabajará o no. No sé hasta qué punto siquiera se podría mejorar, pero creo que es la parte que a lo mejor en la que él debería incidir, en ese carácter de perder la vergüenza. Es decir, me da igual meter la pata, perder la bola, voy a intentar, voy a intentar, voy a seguir, voy a seguir. Y quizá en eso es a lo mejor lo que echa en falta un poco el madridismo, un poco lo que le pasaba al madridismo con Asensio, ¿no crees? Que el talento estaba ahí, pero la regularidad no estaba ahí. No, yo creo que ya es suficientemente mayor como para cambiar. No va a cambiar, Jota. Lo único que sí que puede cambiar es su constancia. Es decir, mentalmente puede cambiar. Pero no hasta el punto de que no va a ser Vinicius. Las personalidades no se pueden cambiar. Perdona, lo dejaba bien claro Hazard en la entrevista el otro día cuando le comparaban con Cristian. Sí, de una manera un poco tal, pero por lo menos ha sido sincero. Yo no podría ser cristiano. No me hagas hablar de Hazard que pierdes tu canal. Si yo te opino de Hazard, tú pierdes tu canal. O sea, esa rueda de prensa que dio. Mira, por favor. Cada frase fue un... Quieres sacar lo peor de mí, ¿no? Bueno, termino diciéndote que, mira, vamos a tener un poquito de fe a Rodrigo. Yo creo que Rodrigo con los partidos va a mejorar un poco. Y te voy a decir por qué. Porque hace dos días estaban atacando a Vinicius. Después de marcar un hat-trick contra el Barcelona y ganar el primer título, atacaban a Vinicius. Vinicius, qué malo es. Vinicius, después de haber dado una asistencia en un partido y después de haber provocado un penalti que no pitan y tal. O sea, estaban atacando a Vinicius. Pues te digo una cosa. Qué pena que no juegase Vinicius contra el Atlético de Madrid porque le necesitábamos. Porque es muy bueno. Exacto. Falla lo que tú quieras, pero fallan todos los jugadores. Joder, anda que Mbappé no falla el otro día. Un penalti. Todo el mundo falla. Haaland falla de vez en cuando a puerta vacía. Todos los mejores jugadores fallan porque entra dentro. Pero el hecho de que tienes un jugador que te lo intenta una y otra vez, eso es una bendición. Sí. Porque anda que no es fácil venirse abajo. Los que hemos jugado cualquier tipo de partido de mierda de estos de solteros contra casados o que lo juegas y tal. Y cometes un error o lo que sé y te quieres meter debajo de la tierra. Cuando ves que están todos los demás ladeando con la cabeza como diciendo, hola madre que parió a este, nos han metido un gol por su culpa. Y tú te quieres meter debajo. Imagínate cuando hay 100.000 personas viendo lo mismo. El error que has cometido, claro. Y sin embargo tener la gallardía y el valor de decir, pues toma, ahora lo voy a intentar otra vez y otra vez y otra vez. Eso viene con la persona, como tú dices. Es muy difícil cambiarlo de personalidad, está claro. Sí, sí. Pero bueno, Fén Rodrigo. Fén Rodrigo. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Y ya sí, ahora sí ya. Tenemos que saltar al tema, Andrés. Es que no nos podemos ir aquí sin saltar, lógicamente, sobre las fauces del león de Kylian Mbappé. Que si hubiera estado ayer, dice aquí un amigo, Madrid Tower, dice, ayer Ancelot hubiera quitado hasta Mbappé. De meterse atrás. Padre, es verdad, ¿eh? O sea, en fin, hubiera sacado a Kepa también de lateral si hubiera hecho falta. Andrés, el otro día, refrescame un poco la memoria, te vi poner un tuit con respecto a algo, quiero recordar que de Le Parisien, hay instantes antes de que ocurriera. Y dije yo, qué cabrón, Andrés, digo, no sé qué, si te llegó algo. Yo creo que fue cuando anunciaron el tema de que había elegido. Pero, ¿puede ser así el tuit que pusiste? Mira, te explico. Es que primero, tú sabes que Le Parisien iba a hacer la bomba, porque tú sabes que escribieron todos los de Le Parisien. Escribieron los cinco tíos deportivos de Le Parisien. Quiere decir que estaba todo orquestado. Entonces, el caso es que se equivocaron, se equivocaron y entonces mandaron un primer, el de Coralí, que digamos es la chica que lleva el Real Madrid, la sección del Real Madrid en Le Parisien, y es muy madridista, por cierto, me hablo con ella y tal. Ella era la primera que iba a lanzar el artículo, pero se equivocaron y entonces sacaron la cabecera sin el artículo de la chica. Entonces, lo borraron al momento porque se habían equivocado. Entonces, en ese momento, yo corriendo le pregunto a Perrin, que es el redactor jefe de allí, y le digo, ¿qué está pasando? Y dice, nada, que ahora vamos a sacar artículo, bomba, ¿no? Pero, y justo al momento lo sacaron, sacaron el primero y sacaron varios. O sea, escribieron todos, incluso Perrin. O sea, todos escribieron los cinco tíos de Le Parisien, de Deportes. Andrés, escucha, para la gente que nos está viendo, ¿puedes explicarnos, por favor? Pues yo sí más o menos te pillo, pero la gente que nos está viendo dice, ¿pero qué cinco tíos? ¿Quién son estos? ¿Puedes explicarnos un poco cómo se divide la redacción de Le Parisien, que tú conoces bien, y quiénes son la gente de peso con información, porfa? Mira, yo, de todos ellos, solamente hablo con el jefe, el redactor jefe de ellos. No me hablo con el director de Le Parisien, pero sí que me hablo con el redactor jefe de Deportes. Es decir, el de la sección de Deportes, que es amigo íntimo de Nasser, obviamente. Y con Coralí. Entonces, Coralí, que es madridista, te va a sorprender. En el de Parisien tenemos madridistas. Sí, hay madridistas. Hostia, a ver si tu teléfono la tengo que invitar ya al canal. Te digo que no nos odian tanto, no nos odian tanto. Te parece una locura, pero hay un cierto respeto. Dentro del de Parisien al Real Madrid hay un respeto. Más allá del papel que tienen que jugar, y tú lo sabes. Porque, obviamente, son el periódico de quién es. Entonces, me lo dijo y Perrin siempre me había dicho que no veía tan cerca la decisión de Mbappé. Y me dijo que iban a sacar esto, pero que, a pesar de todo, Nasser no había sido informado. Entonces, ellos, la tendencia que tienen, que es lo que me dijo él, es que, como no han aceptado la última oferta faraónica del Paris Saint-Germain, entienden que Mbappé está más cerca de irse que de quedarse, ¿vale? Puesto que esa no comunicación se interpreta como un me voy a ir. Exactamente, eso es. Básicamente, pero no te puedo decir... Esto es la opinión que tienen ellos, ¿eh? O sea, no mía. O sea, es lo que yo les pregunto a ellos. Ya, o sea, que en un principio ellos, de alguna manera... ¿Tú crees que en este caso le están haciendo un poco el papel al PSG? Fue una elucubración mía el otro día con Tomás. Entonces, dije, a lo mejor quizá al que a la IFI le interese ir filtrando ya cositas para que empiece el tsunami a formarse. Tal cual lo creo yo. ¿Sí? Y yo, no, la sensación que tengo yo es que el Parisien está jugando una baza y esa baza obviamente no es del Real Madrid. Es la de quién es. Y es la sensación que tengo yo. Creo que el PSG quiere respuestas ya de Mbappé. Sí o no, ya mismo. Por mucho que el presidente dijese que no hacía falta. Porque Nasser dijo hace poco que no hacía falta que respondiese, que querían tranquilidad y tal. Pero a mí me da que esto... Ellos se vuelen que hay negociaciones con el Madrid y entonces quieren romper esas negociaciones forzando al jugador a hacer un movimiento que desgaste esas negociaciones o algo así. Entonces, ellos todavía consideran que pueden renovarle. Por eso hacen esto. Si en realidad creyes en que se ha terminado la partida, no hacen esto. O sea, no fuerzan. Porque esto es un forzamiento, se ha notado. A todo esto, perdón Andrés, lo que tenemos esencialmente es ahora mismo Mbappé medio decidiendo, medio dirigiendo. Pero entiendo y entendemos que el Madrid no ha entrado, más allá de los contactos off the record y tal, pero el Real Madrid no ha entrado en escena todavía. Hombre, yo creo que el Madrid entró en escena hace mucho tiempo. De hecho, te digo una cosa. Jota, yo sé que hay muchos que se van a dar el fichaje de Mbappé. Dite, irán el fichaje de Mbappé. Lo di yo, lo di yo. Mira, Jota, después del año pasado, lo que recibimos de insultos, algunos como José Félix, Díaz y yo de tal. Mira, va a haber algunos que van a dar vergüenza diciendo que habían dicho que este año también venía. Después de habernos dicho que el año pasado venía. Tú lo sabes, estuvimos aquí. No te imaginas quién. Bueno, pues esos que decían que el año pasado iba a venir y nosotros luchábamos diciendo que es que económicamente no se podía dar porque era tal. Yo, por ejemplo, uno de ellos, con todo el dolor, porque Fabricio Romano es un crack. Yo lo he escuchado hoy. Me parece muy acertado, pero te digo una cosa. Ha dicho exactamente lo mismo que dijo José Félix el otro día en un artículo. Exactamente lo mismo. Y por mucho que yo sé que a José Félix le tiran muchas piedras porque él ha tenido que jugar un papel y él tal. Yo te digo una cosa. Lo que tú quieras. Pero José Félix Díaz ha clavado prácticamente todo este asunto. Y la realidad es la siguiente. Mbappé va a venir bajo las condiciones de Florentino Pérez si es que viene. Y te lo dijimos, Jota. Y yo te lo dije durante todo el año pasado. El Real Madrid no puede pagar a Kylian Mbappé de 2022. Ni puede pagar a Kylian Mbappé, que está jugando el Paris Saint-Germain. Yo siempre te dije, vendrá, pero en las condiciones del Real Madrid. Es decir, en su escala salarial, los derechos en su forma que tiene el Real Madrid y todo eso, si lo hace para el jugador, vendrá. Y eso es lo que dijo José Félix Díaz. Dijo que había inputs muy positivos porque parece que el jugador le está diciendo al Real Madrid que quiere venir. Y al final, si viene, que sepamos todos que el jugador ha renunciado a mucha pasta por venir. A muchísima pasta. Entonces, lo que estás insinuando, Andrés, es esencialmente Mbappé se tiene que meter dentro de la escala salarial, en este caso el paso más alto, el nivel más alto, en los... Me parece que es la franja de los 12-15 millones. No, no, no. Yo te estoy diciendo, la escala salarial del Real Madrid no significa que él esté junto con un compañero. Quiere decir que la escala salarial del Real Madrid lo que quiero decirte es no es que él sea... Hay escalones en la escala salarial, pero yo te recuerdo que el Real Madrid durante mucho tiempo tuvo un escalón que ahora desapareció, que era el escalón Cristiano Ronaldo. Exacto, exacto. Es lo que te quiero decir. Es decir, el Real Madrid puede llegar a un escalón más. Vale, vale. Es decir, como los que tenía, por ejemplo, Gareth Bale, ¿vale? Gareth Bale es, digamos, era el escalón intermedio entre lo que está cobrando Jude Bellingham y lo que podrá cobrar Jude Bellingham en un futuro, que para mí subirá un poquito más. Y luego estaba el escalón Cristiano Ronaldo, que es el escalón final que ahora mismo estaba desaparecido y en el que se puede integrar el jugador. Que no quiere decir que Kylian Mbappé vaya a subir hasta el escalón brutal. Quiere decir que puede entrar dentro de la escala salarial ocupando ese puesto antiguo que tenía Cristiano Ronaldo. Es decir, aproximadamente... Creo que eran 21 netos, ¿no? Algo así, aproximadamente. Sí, sí. Tomás, es que alguna vez se hace referencia, por ejemplo, al que le iban a ofrecer para renovar, que era un poquito más, pero yo creo que debía estar por ahí, por los 20, 21. A ver, yo te lo estaba diciendo como un ejemplo parecido. A ver, tampoco tiene que ser ni la misma cantidad, ni más, ni menos. Ya, pero por ahí. Exactamente, por ahí. O sea, no va a ser 50 millones netos. O sea, es que me parecería... O sea, eso entonces ya no hay escalas salariales. Se la han cargado. Claro, o sea, lo que el Madrid no quiere es montar un circo en los libros de contabilidad. El Madrid lo que quiere es, vale, tú te encuentras en este nivel, pues vas a cobrar esto como mucho, que por cierto, como has comentado, Gareth Bale, si no recuerdo mal, estaba al lado de otro jugador leyenda que se llama Hazard, ¿verdad? Sí, exacto. Los dos cobraban lo mismo. No me hagas hablar de Hazard. No, lo he hecho con Malicia. Lo he hecho con Valdés. No, no, perdona. Vale, ahora ya fue donde lo seréis otra vez. Tema de salario establecido. Tema de prima de fichaje. ¿Por qué te inclinas tú? ¿Por qué cifra te inclinas? Todavía no tengo cifras, entonces no puedo decir. No lo sé. O sea, no lo sé. Yo sé, yo sé, yo sé, y eso es lo que me dijeron a mí en Navidades antes de que estallase todo esto, que en Madrid obviamente no descartaba el fichaje de Mbappé. Desde luego siempre tuve la información de que era en 2024 donde se iba a intentar y que a partir de ahí me decían tienes que encajar en dos cosas porque estamos hablando de económicas pero también tienes que encajar deportivamente. Él tiene que asumir el encaje deportivo también. Y eso es muy importante. Más importante casi que el otro también. Y luego, prima de fichaje, no lo sé. Cuando lo sepa te lo diré. Pero de momento no sé. Yo sé que la ficha de Mbappé a mí me parece que la oferta rondaría muy parecida a la de Cristiano Ronaldo en su momento. Habría que ver, obviamente, cómo encajaría todo. Pero vamos, digamos que el total, porque yo sé que muchos dicen no, tendría la ficha de Cristiano Ronaldo y luego unos pluses, le metes la prima, le metes no sé qué y al final te salen 50 al año. Pero tío, es que es lo mismo. Yo creo que el paquete completo. El paquete completo. Es decir, prima junto con su salario. Yo creo que quizás pueda estar por encima de Ronaldo pero no mucho más. Y eso es lo que tiene que aceptar el jugador. Y todavía eso es menos de la mitad de lo que cobra el PSG. Claro, bueno, sí, el PSG ni lo consideramos. Pero claro, hay que hacerse a cuenta de que él viene con 25 años. Vamos a pensar en lo que cobraba Cristiano con 25 años. Cuando llegó, bueno, él llegó con 24 me parece, pero bueno, que es digamos que ese escalafón él va a llegar donde Cristiano lo dejó. Con 33, me parece. O sea, que realmente está muy bien para empezar y a partir de ahí que lo empuje hacia arriba dependiendo de su rendimiento. Que lo firme, Jota, mientras no firme ese contrato. Bueno, oye, por cierto, hay una cosa, ahora que has comentado lo de firmar el contrato. Ramos Neira, él comenta que él, la información que tiene por lo menos, es que el Madrid no va a perder el tiempo con precontratos o contratos privados, sino que si firma algo será el contrato y se deja de gaitas. ¿Tú lo ves igual o tienes tu información igual o parecido? Lo veo igual, absolutamente igual. Yo creo que el Madrid, te lo digo en serio, Jota, porque esto es lo que se transmitió a todo el mundo. Desde el principio de verano, cuando Mbappé no firma, el 1, el 2 o el 3, me parece, de septiembre, no sé qué día de eso fue, o sea, justo cuando terminó el mercado, al día siguiente o el anterior, sé que hablé con varias personas y dijeron lo mismo, dijeron, ves cómo una... La propia cúpula, que a mí no me gusta decir esa palabra, la propia cúpula, el 2 de septiembre, el 3 de septiembre, dijeron a todos los cercanos, a todos juntos, ves cómo no ha venido, te lo estábamos diciendo, es decir, mandaron como un mensaje contundente diciendo, mira, te dijimos que no iba a venir este verano, te lo dijimos y no sabemos si iba a venir porque no tenemos noticias de Mbappé y tal. Eso es lo que te decían ellos y durante mucho tiempo trasladaron que creían que iba a renovar, que no tenía nada que ver en Mbappé y... ¿qué pasa? Que pasaron los meses y yo creo que... Yo creo que ha cambiado mucho el cuento. Yo creo que ahora mismo el Real Madrid sí que puede pensar que Mbappé vaya a aceptar esa oferta del club de fútbol porque se lo ha transmitido el propio Mbappé y es verdad que ahora tú puedes ser positivo, sí, pero claro, hasta que no firme Jota, no hay nada... firma, firma cabrón y te queremos. Madre mía, vaya seis meses que nos quedan, vaya seis meses que nos quedan de rumores, de especulaciones y de todo. El problema de esto, yo entiendo que Madrid quiere ser hermético, pero el problema es que al ser tan hermético generas toda una nube de polvareda, de humo, de no siempre buena información que al final es inevitable que salga a luz, pero bueno, es lo que hay. Oye, hace dos meses no te mandó el Madrid un comunicado Jota diciéndote que no había negociaciones, es que ¿qué te puedo decir, tío? O sea, yo cuando escucho a mucha gente que dice el Madrid, no sé qué, el Madrid me ha dicho yo, tengo información y tal, digo, tío, no conoces al Madrid. El Madrid ahora mismo, vamos, yo creo que tú me lo puedes confirmar bien que tienes buenos contactos, o sea, el Madrid es que no está filtrando ni a los más hiperfieles, ni oficialistas, ni nadie, o sea, incluso que puedan decir algo, estos periodistas se tienen que buscar la vida también por otros sitios, porque del Madrid, del Madrid, concretamente, en otras cosas no te digo yo, pero en Mbappé, silencio sepulcral. Yo conozco a varios de ellos que el verano pasado estaban muy nerviosos, porque es que todo el mundo decía que iba a venir Mbappé, que al final iba a venir y ellos les recibían lo contrario y estaban nerviosos y les decían, joder, es que al final me voy a quedar con el culo al aire, jota, y es que el verano pasado, tú sabes, por ejemplo, José Félix Díaz, Maroto, gente muy cercana al club, pero muy cercana al club, es que ya estaban poniéndose nerviosos porque decían, es que a mí me trasladan esto otro, al final lo van a fichar y yo me quedo con el culo al aire. Ah, sí, en el sentido de que se sintieran traicionados por el Madrid. Entonces, claro, yo te digo, este año sí que es verdad que ellos reciben input muy positivos fuera del Real Madrid, pero ahora sí que es verdad que desde hace una semana reciben input positivos desde el Madrid. Dicen, creemos que ahora sí que Mbappé va a firmar, que creemos, también te digo una cosa, tampoco te dicen que hayan firmado, tú ya has escuchado a Pedrero, a Fabricio, no has firmado todavía, eso lo sabemos, pero que hay un input positivo, sí, pero que, tío, yo soy Jota, con todos los demás, vale, pero con Mbappé soy de firma, firma. Y luego hablamos. Y luego vemos dónde te ponemos en el campo y por quién, ¿sabes? Esa es otra muy buena que vamos a tener que hablar y seguramente te tendremos por aquí en el futuro. Andrés, me quedo con tus últimas palabras, de verdad, gracias por haber estado y habernos amenizado este ratito y te vemos. Chao, chao Andrés. Un abrazo enorme. Bueno, pues ahí lo tenéis, Andrés Martínez, que, bueno, como de costumbre se ha pasado por el canal, de verdad, un agradecimiento y un gusto enorme y, bueno, pues ahora ya, ¿qué queda? Pues que venga.